Durante esta semana que es la semana de prevención de los consumos de drogas de la provincia de Río Negro hay varias actividades desde la red CRAIA que se van armando. Ahora en Viedma se hace el encuentro de la red local en la Casa de la Cultura. Hubieron este fin de semana varios encuentros, corridas y actividades deportivas en Villa Regina, en Chimpay, en Río Colorado, en Cipolletti, o sea, las diferentes instituciones que forman parte de la red están llevando a cabo una actividad. Es fundamental. El Estado, una sola persona como un solo profesional o un solo organismo no puede afrontar el problema de los consumos de sustancias. Tiene que ser de manera articulada, del que está en el barrio, del que está en la casa, desde la educación, desarrollo social, la CNAF, entre todos tenemos que abordar esta temática, ya sea para poder sensibilizar y también para poder detectar rápidamente alguna persona que puede estar padeciendo este problema de adicción o de consumo problemático y todavía no lo puede evidenciar en sí mismo. Entonces de esa manera el acompañamiento, el vínculo con el otro le puede decir bueno, no te veo bien, ¿cómo te puedo ayudar? Y de esa manera asesorarlo a tener una intervención rápida. Esto de poder saber cuál es la palabra justa, qué puedo ayudar, cómo puedo ayudar, a veces uno queda paralizado sin saber qué hacer y tienen las herramientas en la mano pero no sabe cómo usarla. Entonces eso es la sociedad misma, entre todos tenemos que participar en este tema. Sí, está diagramada para mañana a las 14 horas por Zoom, una capacitación virtual, pueden entrar en las redes donde los medios de comunicación, los diferentes integrantes se pueden inscribir y es abierto. Así que con mucho gusto lo esperamos. El objetivo es hablar de la temática, sensibilizar y tener elementos que sirvan o herramientas que sirvan para poder potenciar a la prevención y también para dirigir a alguien a la asistencia y no banalizar la temática. Gracias. Gracias por ver el video.